Miren, nosotros hemos buscado todas las leyes, no hay ninguna sola ley donde diga qué porcentaje le toca al Gran Chaco, no hay. Y la prueba más clara que no hay es de que los chaqueños están metiendo proyectos de ley tanto a nivel nacional como aquí en la Asamblea. O sea, no hay un instrumento donde nos diga tanto le corresponde al Chaco. Yo quiero indicar que este año tenemos 75 millones de IDH, de esos 75 millones, 40 millones ya vienen con nombre y apellido, que es lo que acabo de ver. ¿Cuánto sobra? Sobra 30 millones. ¿Cómo lo vamos a distribuir esos 30 millones? Estamos hablando que más del 50% ya viene con nombre y apellido. Entonces, si el Chaco pretende 45%, nos dejan en cero a todo el resto del departamento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un consenso. Y esta no puede ser una reunión bilateral entre la gobernación y el Chaco. Somos seis provincias en el departamento. Y las seis provincias tienen exactamente el mismo derecho. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es recibir. El día 30 nos ha pedido una audiencia a las autoridades del gobierno regional del Chaco. Inmediatamente le hemos aceptado la fecha y la hora que ellos han propuesto. El día 30 de septiembre a las 9 de la mañana los vamos a esperar aquí. Y vamos a conversar con ellos. Y nosotros les vamos a hacer una propuesta que es la misma propuesta que vamos a hacer a la provincia Cercado, a la provincia Avilés, a la provincia Méndez y a la provincia Arce y a la provincia O'Connor. Y lo que vamos a hacer es tratar de emular la forma de distribución nacional del IDH. Que toma algunos criterios como zona productora, departamento productor, departamento no productor. O sea, define porcentajes. Para quien es productor tiene un porcentaje mayor, quien no es productor tiene un porcentaje menor. Y luego tiene una distribución poblacional. Así que nosotros les vamos a proponer una fórmula para distribuir el IDH. Que sea equitativa y que satisfaga a las seis provincias. Pero está claro que esto no es una negociación bilateral. Porque somos un departamento. Somos un departamento que tiene seis provincias. Y las seis provincias merecen el mismo respeto la una o la otra. Entonces, de momento, miren, no hemos encontrado ninguna ley. Ninguna ley donde nos diga tal porcentaje tiene que ir a tal provincia. No hay, no existe. No existe una reglamentación de cómo se distribuye el IDH al interior del departamento. A nivel nacional sí existe. Pero a nivel del departamento no existe. Se entereme, licenciado, ¿cuál es el monto de este IDH que se va a discutir? Perdón, perdón. Se entereme el monto del IDH que se va a discutir con el IDH. Para este año son 75 millones, de los cuales 40 millones ya vienen con nombre y apellido. Te doy las cifras gruesas. Más de 20 millones para la renta de dignidad. 8 millones para la vacunación. Casi 4 millones para el prediario. Luego viene la OTN. Vienen varios programas de protección a la mujer. Varios programas de protección a los niños. Varios programas que tienen que ver con seguridad ciudadana. Y algunos que tienen que ver con el observatorio, el museo y otras instituciones departamentales. Pero 40 millones que ya vienen con nombre y apellido. Solo quedaría por distribuir 35 millones que es menos de la mitad. ¿Eso se va a discutir con el Chaco? Nosotros le vamos a mostrar al Chaco la verdad, la realidad. O sea, no le vamos a mentir al Chaco. No es nuestro propósito perjudicar a nadie. No es nuestro propósito beneficiar a alguien. Nuestro propósito es poner las cartas sobre la mesa y tener cuentas claras con todas las provincias.